Son tus ojitos Yo no comprendo Yo no comprendo por qué Eres ajena, yo sin embargo Me pertenezco cada día más Eres tan bella como don Celia Pero tu amor Pero tu amor es de otro Qué lástima Que no puedas quererme Hoy nos dos vidas muy diferentes Que en este mundo siempre chocaron Y se mataron Sin conocerse Qué lástima Que no puedas quererme Fuimos dos vidas muy diferentes Que en este mundo siempre chocaron Y se mataron Sin conocerse Que en este mundo siempre chocaron